¿Qué pasa, Gandolfo? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, pues no queda otra que presentaros el capítulo 22 de la historia de las consolas y otros sistemas. Aquí vamos a hablar de un sistema que no fue la gran cosa, fue un pequeño fracaso, aunque no fue tan fracaso porque duró bastante el tiempo, que es un sistema de Philips que es este CDI, que se suponía que iba a ser un sistema revolucionario en su época, porque era una especie de mezcla entre consola de videojuegos y ordenador personal, aunque sin teclado ni ratón, pero sí que tiene funciones de estas de multimedia, un sistema con CD-ROM. Vamos a empezar con las características de los fabricantes, todo esto. El fabricante es Philips, tiene una CPU Philips SCC68070, tenía una paleta de colores que podía mostrar en pantalla 32.768 colores, a escoger una paleta de 16,7 millones de colores. Tenía una RAM de 1 megabyte, fue lanzado en diciembre de 1921, el mercado de lanzamiento fue Estados Unidos, y a un precio de salida de 300 dólares, que es un sistema bastante caro entonces. Este es un sistema que era muy revolucionario en su época, se podría pensar que era un sistema que estaba demasiado avanzado en su época, pero es que tampoco la sociedad veía la necesidad de un sistema como este, porque tenía un ordenador o una consola, pero mezclar las dos cosas a lo mejor no lo veía la gente muy por la labor. Tenemos aquí más imágenes del sistema. Además tenía, este es el mando, además tenía un mando de tres botones, parece que era un poco más, bastante feo. Ya sabéis que, ya se nota que es un sistema robusto. Bueno, tenía, es un sistema que incluía la unidad de CD, y bueno, pues era, tenía utilidades propias de un PC, pero también podía actuar como consola de juegos, y por eso tiene este mandito aquí, este es el pad, ya os lo acaban de enseñar. Y bueno, hay que decir que, a pesar de que no se podría decir que es un fracaso el sistema, porque ya digo que no duró poco en el mercado, llegó en diciembre de 1921 y se vendió hasta... A ver, viene por aquí, lo estuve leyendo antes. Ah, sí, bueno, fue descontinuado en 1928, es decir, que es un sistema que duró siete años, un fracaso no dura siete años. O sea, os lo digo yo, que aquí hay algunos sistemas que fracasaron, incluso alguno no tanto, que duró bastante menos de lo que duró este sistema en el mercado. Bueno, es un sistema que me gustaría probar, nunca probé, porque tiene, a pesar de que el catálogo de videojuegos de este sistema, al no ser conocido, un sistema de masas, pues no es tan extenso como otros, pues el catálogo es bastante menor, pero aún así tiene bastantes cosas interesantes que se podrían reseñar. Y bueno, este es del Philips Today. También era otra cosa que importaba bastante, es que ya veis que el sistema, este sistema era bastante caro, 700 dólares comparado con, por ejemplo, 200 dólares o 300 para una amigadrafía Super Nintendo, incluso, vamos a, incluso, ya veis, en el Master System, 200 dólares, cosas así. Atari 7879, ya veis, que es más caro que la Neo Geo, que el Neo Geo es la Rolls Royce de las consolas, pues hay un punto a tener en cuenta. Espera. Este, bueno, aquí tenemos un sistema que es tan... Bueno, es uno de los elementos a tener en cuenta, que era un sistema muy caro, este sistema. Y bueno, tampoco se conozco mucho del catálogo de CDI, así que lo voy a dejar de aquí, y voy a hablaros del último punto, que son los distintos juegos, el juego para ver, para jugar y para evitar. Tenemos para ver este Atlantis The Last Resort. Este, este de aquí. Este, el primerito de ahí, ese tan bonito. Que es, que es un, un juego de disparos en primera persona, que parece, bueno, en la imagen no se cuadra bien, pero se supone que es bastante atractivo. Después, para jugar, tenemos este Rampage Bobby, eh, Bodyslam, Slam. Rampage Bodyslam, este de aquí. No sé si le canta bien la cámara. Parece un beat'em up, por lo que veo, bastante bonito. Y bueno, para evitar tenemos este, The Walkie Wolf of Miniature Golf with Eugene Levy, que es este de aquí, que parece un juego de mini golf, algo así. Y según dicen aquí, no he probado ninguno de los tres, pero, pero se supone que es un juego bastante mal. Y bueno, vamos a dejar a este Philips CDI aquí, y, 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 y lo dejamos aquí ya el vídeo. Y espero que os haya gustado el vídeo, dadle me gusta si, si ha sido así, comentad lo que opináis de ese CDI, si ahora lo habéis probado, si os gusta y todo esto. Visitar mi blog, Mundo Retro Gaming, y mi otro blog, Palabra Isaac, ELEZ, ya sabéis, ELEZ, suscribiros a mi canal, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.